Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con todos vosotros, con todas vosotras, ¿qué tal? Empezando un nuevo mes, empezando una nueva estación y de nuevo empezando, empezando. Así que vamos a empezar como el último programa, que como ya terminábamos el mes, os di los consejos del cielo. Pero claro, es mejor que os lo dé a principios de mes, porque así es cuando realmente podemos tener un poquitín de idea de cómo nos va a ir el mes. Por lo tanto, vamos a dar este pequeño apunte mientras nos ponemos en sintonía, porque ya veis que hoy vamos a hablar de pirámides. He traído aquí las tres pirámides, tenéis aquí encima, una de más grande, la mediana, la pequeña y a nuestro querido faraón, que también hablaremos de él. A nuestra Isis, como siempre, a Jeper, para que nos dé suerte, y como no, la llave de la vida, que la tenemos aquí, que es la que abre todas las puertas. Para que abra las puertas de todos nosotros a la abundancia, a la plenitud, que mejor dicho, tal como se llama el canal. Y entonces, pues bueno, voy a leeros estos pequeños consejos del cielo. Vamos a empezar por Aries. Aries le aconseja que escuche con más atención a los demás. Sí, porque el Aries, a veces, yo como Aries, ¿no?, vamos un poquitín a la nuestra y entonces, pues, tenemos que escuchar a los demás. Va bien escuchar consejos, ¿no? Eso no quiere decir que todos sean buenos, pero bueno, si nos los dan es para nuestro bien, ¿no? Pues, precisamente, si dice este consejo de este mes, es que si ayudamos, o si escuchamos, que nos podrán ayudar a avanzar en nuestros proyectos. Que trabajemos en equipo. Es mejor trabajar en equipo, desde luego. Aunque, vuelvo a decir que al Aries, nos cuesta. Tauro. Cuidado. A Tauro te dice que este mes vas a tener que frenar tu ritmo, ¿eh? Para recuperar un poco la salud. Estás un poco cansado, o sea que, frénate un poquito, Tauro. No seas tan, tanto zudo, no quieras abarcar tanto. Géminis. Géminis, sabemos que es el gemelo, son muy variables, tanto están arriba como abajo. Por lo tanto, este mes, el cielo le aconseja que luche contra la dispersión. Que mejor se concentre en sus planes y en sus actividades. En cáncer, dice que es el momento de la transformación. Para hacer bien todo tu trabajo. Pero, a cáncer le dice que tiene que buscar la soledad. Que tiene que estar en silencio. Que escucharse a sí mismo, para que este trabajo sea beneficioso. Leo. La independencia, dice, será la palabra clave para Leo en este mes de octubre. Es un buen momento para relacionarte con gente nueva. O sea, que aprovecha. Aprovecha, Leo, a conocer gente. Virgo. Virgo, si te esfuerzas un poco, un poquitín más, podrás sacar más rentabilidad a tus acciones. Así que, adelante. Libra. Y dice que, uy, este mes, Libra, con lo que tú eres, dice que vas a descuidar un poquitín. Te vas a descuidar un poco. Tienes que arreglarte más. Reconduce tu vida un poco. Tú tendrías que ser tu prioridad en este momento. O sea, piensa en ti, Libra. Escorpio. A Escorpio nos aconseja que dejemos los secretos del pasado que salgan a la luz. Que hables. Ya verás cómo te sentirás mucho mejor. Te sentirás más liberado. Sagitario. Dice, busca recursos fuera de lugares comunes. O sea, que salte de tu círculo tan cerrado. Busca otros lugares. Y ya verás cómo te vas a llevar sorpresas agradables. Capricornio. Capricornio, resérvate. Resérvate un tiempo para pensar antes de actuar y de entregar algo. O sea, que recapacita. Sobre todo en los negocios. Acuario. Medita. Reflexiona y escucha. Escucha un poco más a tu yo interno. Que está intentando decirte algo importante. O sea, que ya sabes, Acuario. Escúchate un poquitín. Y por último, Piscis. Nuestros pececitos. Dice, una actitud positiva ante los acontecimientos te permitirán obtener mejores resultados. Así que ya lo sabes, Piscis. Positivo ante todo. Bien, como ya os he dado estos pequeños apuntes. Ya sabemos más o menos cómo actuar en este mes de octubre. Cómo se nos va a presentar. Vamos a ver hoy, otra vez, entrar en lo que es el programa en Egipto mágico y misterioso. Y hoy os he traído aquí a mi faraón, como os decía, porque la figura del faraón en Egipto era muy importante, porque el faraón era un dios. O sea, era el dios hecho carne en la tierra. Ahora, ahí tenéis una imagen de Turmosis III. Esta escultura tan preciosa, casi a tamaño natural, está en el Museo de Luxor, en Egipto. El faraón era la encarnación del dios Horus, aquí en la tierra. Y cuando fallecía, se convertía en Osiris. Entonces, lo que hacía era ascender a la menti, o al cielo, para decir algo, desde donde continuaba protegiendo a sus habitantes. O sea, al país y a todos los egipcios. Porque el faraón era el único que podía hablar con los dioses. Era el sumo sacerdote en todos los templos. En todos los templos había un sumo sacerdote, pero él era el general, digamos, en todo el país. Y lo que el faraón Dios ordenaba, nadie le discutía. Ni ponía en duda la palabra del dios vivo sobre la tierra. Esta veneración que se tenía a su faraón, nos explica el porqué la civilización egipcia duró 3.000 años. Porque no hay ninguna otra civilización, ni moderna ni antigua, ni la griega ni la romana, que haya durado 3.000 años. Entonces, el faraón se construía su morada para la eternidad. O tumba, la tumba. Por eso hoy vamos a hablar de las pirámides, porque vais a ver que, tal como la tradición cuenta, las pirámides no son tumbas. Tienen otra función, otra función muchísimo más importante. Puede que se utilizase en principio como tumba, puede. Pero su misión va mucho más allá. Entonces, el farón se construía esta tumba. Y además, la morada, el templo, perdón, el templo de millones de años. O sea, se edificaba casi en su totalidad en piedra. Los egipcios fue un pueblo que trabajó la piedra como nunca. No hay ningún otro pueblo antiguo que haya trabajado la piedra tan maravillosamente. Ahí tenéis la pirámide Keops, que aún se mantiene en pie. Es la única de las siete maravillas del mundo que aún persiste. Que aún vive, ¿no? Bueno, entera no, porque a la pobre le faltan muchas piedras, ¿no? Pero vaya, aún se mantiene. Entonces, ellos hacían este... Mira, aquí tenéis la entrada de la gran pirámide. Luego os lo explicaré un poco mejor. Quiero hablar un poquitín más del faraón, de la importancia que tenía. Arriba de todo veis un agujero donde es la entrada principal. Donde tenía que entrarse. Pero que ha sido imposible de abrir. Y en cambio, un poquitín más abajo, hacia la derecha, tenéis un grupito que se ve pequeñito. Por aquí es por donde entramos en la gran pirámide. Y aún así, esto es de la altura de unos siete pisos, más o menos. Ya lo veréis un poco más adelante, cuando entremos en la gran pirámide, que os voy a guiar. Bien, tal como os decía, era muy importante la figura del faraón. Pero lo que era muy significativo es que para llegar a ser faraón de Egipto, se había de casar con la hija del faraón. O sea, por eso se casaban entre hermanos. Habían estas bodas que se creían que eran incestos, pero en realidad es para seguir la sangre. Porque era el vientre materno el que daba el derecho a ser faraón, a ser gobernante. Se hacían estos templos, que decíamos, de la morada de millones de años, que es donde eran adorados. Estos templos, más adelante os enseñaré algunos, porque hay los templos de adoración, que son los que vimos en el primer programa, que eran Philae, y que se hablé también de la diosa Baste, del templo que había en Bubastis. Estos son templos de adoración a los dioses. Pero luego, por ejemplo, Abusimbel es un templo de adoración a Ramsés II. Luego tenemos otros templos, que os enseñaré, que estos son de adoración a los faraones. Ya lo veréis, si os iremos viendo, hay un templo dedicado a Rameseon, dedicado a Ramsés II, que es precioso. Y hay algunos otros, el de Ramsés III también es muy bonito, parece una fortaleza, también os lo traeré. Bien, pues después de hablar un poquitín de la figura del faraón, también quiero comentaros que hubieron también varias mujeres que gobernaron como faraón de Egipto. También os hablaré de ellas en un momento dado. Pero la más importante fue Hatshepsut, que esta fue de la XVIII dinastía y que realmente gobernó como faraón. Algunas otras reinas gobernaron como corregentes o regentes antes de que el faraón tuviera la mayoría de edad. Pero faraón, faraón verdaderamente que incluso se vestía de hombre fue Hatshepsut. De ella hablaremos más adelante. Bien, algunos faraones quedaron en la memoria de la humanidad como grandes guerreros, como os he comentado, de Ramsés II. Que otro faraón también conocemos mucho, aparte de Ramsés, Tutankamón, el faraón niño, que precisamente este año, en noviembre, se cumplen los 100 años del descubrimiento de su tumba por Howard Carter, que también os explicaremos cómo es su tumba y también veremos su historia. También otro faraón muy importante fue Agenatón, el faraón hereje, que fue el que dijo que solamente había un dios, que solamente adoró a Ra. Y bueno, Tutmosis III, que hemos visto su imagen, que este le llaman el Napoleón egipcio porque era un gran conquistador. Y este que veis en pantalla. Además, los tutmosidas son guapísimos, ver qué mejillas tienen más monas. Mi faraón preferido es Tutmosis IV, que era el bisabuelo de Tutankamón. Tutankamón. Ya lo veremos más adelante, ya veréis. Bien, pues vamos a ir a la pirámide. Venga, vámonos a la pirámide. Ahí la tenéis. Esta es a primera hora de la mañana. Como veis, la neblina que hay encima. Y si veis en la parte superior derecha, arriba de todo, se ven dos pajarones. Son halcones, que son los que sobrevuelan siempre sobre la pirámide. El dios halcón, Horus. El dios vigilante. Pues esto es a primera hora de la mañana, cuando íbamos hacia la pirámide o salíamos, no sé. Porque ya os he comentado que yo he pasado noches enteras dentro de las pirámides. Pues bien, la pirámide de Keops, o Jufú, que es su nombre egipcio en realidad. Queops, Kefren y Micerinos son nombres griegos. Los nombres reales de los faraones son Jufú, Jaef-Ra y Menkaure. Keops, la pirámide primera, estaba dedicada al conocimiento. Y allí es donde los sacerdotes iban a estudiar, a aprender. La segunda pirámide, que ya hablaremos de ella también, en otro momento, la de Kefren, Jaef-Ra, estaba dedicada a la medicina. Y allí se formaban los sacerdotes, que luego serían sanadores. Y finalmente, Micerinos, la más pequeña de las tres, Menkaure, estaba dedicada a la magia. La más dura de todas, a nivel de entrada, es la de Keops, porque es la pirámide del conocimiento. Y entonces, realmente, allí hay una gran, gran energía. La altura de la pirámide hoy en día, actualmente, tiene 137 metros de alto, porque le faltan ocho hileras. Tenía que tener 146. O sea, los que vivimos en Barcelona, para que os hagáis una idea, es tan alta como la Torre Mafre. Las dos torres que están al final del paseo, cerca de la playa, pues serían tan alta como aquí las torres, para que os hagáis una idea. Y su nombre, se le conocía como la Gran Pirámide, el nombre moderno, ¿no? La primera pirámide de Giza, porque es la primera que se edificó. Pero, fijaros que en la antigüedad, se la conocía, la pirámide, que es el lugar de la salida y la puesta del sol. Se han encontrado datos, que incluso se comentaba que la pirámide era un templo dedicado a Isis. Y que Keops, digamos, ya la encontró hecha. O sea, hay muchas leyendas sobre el tema, ¿no? Pero nosotros nos vamos a ir a la historia oficial. Tener en cuenta que la Gran Pirámide está hecha con aproximadamente 2 millones y medio de bloques de piedra caliza. Que descansan sobre una base de 53.000 metros cuadrados, como unos 10 campos de fútbol o más, para tener una idea. Que la mayor parte de estos bloques de piedra, cuyo peso varía entre las 2 y 15 toneladas, mirad lo que os digo. Además, en el interior, existen varios bloques de granito rojo de asuán. Como veréis, que es, por ejemplo, la cámara real, es toda de granito rojo. Y el sarcófago también, de una sola pieza es el sarcófago. Vale, no adelantemos. Aquí tenéis el sarcófago. ¿Vale? Y veis, es solo una pieza. Pero además, la puerta de entrada o el pasadizo por el cual se accede a esta cámara, es mucho más pequeño que el sarcófago. Entonces yo, cuando entré en la pirámide por primera vez, miré el sarcófago, miré hacia atrás, por donde habíamos entrado, y pensé, ¿y esto cómo lo han metido aquí? Un misterio de las pirámides, ¿no? Porque en realidad, su construcción es totalmente un misterio. Al final, veréis una fotografía que están todos los utensilios con lo que se dice que se construyeron las pirámides. Y cuando las veáis, que están en una vitrina en el Museo del Cairo, no os riáis, ¿eh? Porque se edificaron con esto, según se dice. Vale. Estas piezas de granito que os digo que están, mira, esta es la entrada principal, digamos, la que tendría que ser la entrada real a la gran pirámide. Fijaros qué bloques de piedra así superpuestos uno contra el otro, haciendo barrera, que esto es imposible de abrir. Intentaron durante muchísimos años abrirla y al final lo consiguieron, pero de una manera bestia, ¿no? Bueno, fue un califa, un mamut creo que era, que con vinagre caliente iba tirando a la piedra y así se iba rompiendo. Y luego, bueno, picando, haciendo de todo hasta que al final consiguieron hacer el agujero este que habéis visto, que justo da a uno de los pasadizos de entrada. Pero ya veréis que cuando se entra en la gran pirámide parece que entres en una gruta, cuando vamos poniendo las fotos. Bueno, hoy de momento aún no tenemos preguntas, se ve que están muy interesados en entrar en la gran pirámide, que allí tenemos la entrada. ¿Veis lo que os decía? Sí, te lo paso. Sí. Así. Así. Para abajo. A través. Así. Sí. Ah, es que igual no las veo. No, no baja. No. Bueno. Espera, te lo paso. Perdón, ¿eh? Es que ya sabéis que yo la... Bien, lo que os comentaba. Cuando se entra en la gran pirámide parece que sea totalmente como que entrases en una gruta. Hay un túnel, un túnel que entra en la piedra, porque claro, agujerearon la piedra totalmente, porque vosotros pensaros que veis como tengo yo esta aquí, que era un bloque, un bloque así entero, total, de bloques de piedra. Y entonces, claro, tuvieron que hacer un agujero y pasaron, bloquearon totalmente la piedra. Por eso parece que entres en un pasadizo. Gracias. Ah, sí. Sí que tenemos aquí, amigos. Hola. Bien. Vale. Muy bien. Tenemos a Javier, que dice, me encanta Egipto. Muchas gracias a ti, Javier, por escucharnos, por estar aquí. Y aquí tengo a Luis. Ah, dice, hola profesora, gracias, gracias. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted ha estado dentro del sarcófago? Ah, sí, 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 que hay dentro de la pirámide, sí, sí. Y tú también, ¿vale? Que ya te conozco, ya sé quién eres. Has venido, creo que tres veces seguro conmigo a Egipto ha venido Luis. Y él también ha entrado dentro del sarcófago, ya lo veréis. Y, como os digo, no son tumbas, por lo tanto, hay una gran energía cuando penetras en la pirámide. Yo os he traído estas aquí para explicaros cómo trabajan las pirámides, para que podáis haceros alguna en vuestra casa y también para potenciar alguna petición que tengáis, porque en realidad la energía de la pirámide es fuerte, es poderosa. Bien, hay muchas personas que dicen que la pirámide es una gran mole de piedra en medio del desierto. Yo cuando oigo esto me pongo enferma, ¿no? Una vez lo oí y, bueno, casi me coge un patatús. Entonces, fijaros una cosa, ahora la gran pirámide solamente se le ve la parte interna, ¿no? Y se ven esta especie de escalones. Pero estaba totalmente recubierta de piedra caliza blanca, como os he enseñado esta. Pues así era la pirámide, lisa totalmente, las cuatro paredes, y dicen que el piramidión era de oro. Entonces, quedaba, ¿veis? Ahora se ve como escaleras, claro, porque se ha perdido todo el recubrimiento. Pero vosotros imaginaros la gran pirámide blanca totalmente, cómo tenía que relucir el sol. Pero yo os voy a dar un secreto, os voy a contar algo que mucha gente no sabe. Y es que la gran pirámide no tiene cuatro lados, tiene ocho. Porque las caras están hundidas unos 23 centímetros hacia adentro. Hacen un poquitín de barriga, para decir algo. ¿Por qué? Incluso la entrada principal, la habéis visto, está ladeada, no está en el centro mismo. Porque antes llovía mucho en Egipto, para que no se inundara. Y luego también, porque en la parte sur, cuando sale el sol, en el 21 de marzo creo que es, sí, en el solsticio, pasa el sol y cubre, queda en un momento, queda mitad en sombra y mitad en sol. Y cuando ya por fin se ilumina toda la pirámide, sale un rayo totalmente, que es el efecto relámpago, que se le llama, que aún hoy se produce, y por eso que está, cómo está la pirámide, inicio de la primavera fiesta de Isis. O sea que imaginaros, la gran pirámide era una tumba. Vale. Sí. Tenemos otra pregunta de Arnold. Hola amigos, Dios les bendiga. Ah, no, vale. Ah, perdón, perdón. Vale, perdón. Creía que iba tan bien para nosotros. No, no, es un saludo simplemente, gracias. Bien, pues continuamos. Según la historia tradicional, la gran pirámide fue construida durante el reinado del faraón Keops. Herodoto habla muy mal de Keops. Herodoto es el padre de la historia, que le llaman, era un señor griego, que se fue a Egipto, era el mochilero para decir de alguna forma, ¿no? Porque fue en plan así de ver bien el país. Pero bueno, se topó con los sacerdotes, y como los sacerdotes no estaban muy amigos con Keops, porque él los destituyó, porque en aquel tiempo estaban cogiendo demasiada fuerza, pues le hablaron mal de Keops. Dijeron que, bueno, que esclavizó al pueblo totalmente, que incluso prostituyó a su hija para tener, para poder pagarse la pirámide, y no es cierto. No es cierto porque hay pruebas de que en Egipto nunca existieron los esclavos. En las películas queda muy bonito, ¿no? Pero tengo que deciros que el pueblo egipcio, si hubiese hecho obligado todo lo que hay, no estarían en pie. Esto es la prueba de amor más grande que un pueblo puede hacer a su dios. Dedicarse a edificar estos templos. Esto a la fuerza no se hace, desde luego. Y ya os digo, hay pruebas fehacientes de que en Egipto no existieron los esclavos, sino que como habían tres estaciones, la siembra, inundación y sequía, en el tiempo de la inundación no podían trabajar la tierra. Entonces todas las familias se ponían, o las que podían, al servicio del Estado, y entonces lo que hacían era cobrar, cobrar un sueldo, ¿no?, lógicamente. Y era cuando edificaban todas estas templos, las pirámides, porque se ha encontrado en la meseta de Giza, el cementerio de los constructores de las pirámides y el poblado. O sea, que se ha encontrado. O sea, aunque fueron las pirámides edificadas por hombres, por seres humanos, yo creo que realmente también fueron guiados por algo un poco sobrenatural. Porque, vamos a ver, comenta la historia tradicional, a ver qué os parece, que Keops gobernó durante 23 años y que 20 de estos los dedicó a la construcción de la gran pirámide. Y que solo 10 ya fueron empleados para hacer la rampa que subía para arrastrar los bloques para ir subiendo e ir haciendo la pirámide. Bueno, o sea, en hacer una calzada de acceso. Tener en cuenta que en aquel tiempo, digamos, Egipto no era tan desértico, sino que el río Nilo llegaba a los pies de las pirámides. Ellos navegaban sus coches, eran barcas, por lo tanto, había toda una serie de canales por los cuales ellos podían llegar a todos los lugares, a los templos e incluso transportar estos bloques inmensos de piedra hasta el pie de la pirámide. Aunque, aunque la mayoría de estos bloques se ha constatado que fueron sacados de la misma meseta de Giza. Porque la meseta de Giza fue la principal cantera. Aunque de Aswan también trajeron bloques, también muchísimos de ellos son de la misma meseta de Giza. Recordad que si queréis hacerme alguna pregunta, aquí puedo daros una pequeña pincelada y que luego podemos quedar tranquilamente. Y si necesitáis ayuda o tenéis alguna duda sobre algún problema o equilibrar algún tema emocional, ya sabéis que también hago flores de Bach, o sea que también puedo ayudaros en este tema. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir un poco más y os explicaré también cómo trabajar con las pirámides en vuestras casas. Vamos a ver otra foto de las pirámides. Hemos visto el primer pasillo, la entrada. Y ahora vamos a ver, una vez se entra en este pasillo, hay estas escaleras que suben hacia arriba. A la izquierda veis una rejilla, como una puerta blanca de rejas, que aquí se accede a la cámara subterránea. Esto normalmente está cerrado al turista. Y bueno, nosotros como entramos en plan de estudios, de investigación, pues nos lo han abierto. Y lo vais a ver. También una vez accedimos a las cinco cámaras de descarga, que están por encima de la cámara del rey. ¿Veis? Después de estas escaleritas que hemos visto, accedemos a este pasadizo que sube, sube, las tumbas bajan. Cuando tú entras en una tumba en el Valle de los Reyes, bajas, no subes. Y entonces, este pasadizo tiene como medio metro de altura. Por lo tanto, tienes que ir muy agachado. Entonces, esto nosotros lo hemos, digamos, comparado con un camino iniciático que hace el iniciado cuando emprende su camino hacia la evolución, ¿no? Porque tú cuando tomas una decisión de seguir en este camino de estudio, entras de pie, entras de cara, aceptando el aprendizaje, subes unas pequeñas, ¿no? Una vez empiezas a estudiar, pero luego tienes que someterte, tienes que bajar la cabeza para poder aprender y absorber toda esta enseñanza que te viene de personas superiores. Una vez pasas este pasadizo, llega una pequeña plataforma, ahí la veis, hay un túnel detrás mío, pequeño, que accede a la cámara central que es la mal llamada cámara de la reina. No se ha encontrado nunca nada dentro, pero hay una especie de capilla que dicen que allí podía haber una imagen, pero no se ha encontrado nunca nada. ¿Veis? Otra vez este pasadizo que accedes a la cámara de la reina. Sales de esta cámara y como habéis visto en la anterior, ahí tenéis la cámara de la reina. En la parte de la izquierda veis una especie de agujero que es por donde se entra y un poco más hacia la izquierda hay un boquete chiquitín, chiquitín, que estos son unos conductos según dicen de ventilación. Bueno, no sabemos el por qué salen estos corredores de unos 25 centímetros de diámetro, pero que están orientados hacia los cielos del sur y del norte. Según se cree, era para la ascensión del alma del faraón porque precisamente este que se ve aquí, si seguimos hacia afuera, va a parar justo cuando la estrella sirio, que es el inicio de la primavera o la fiesta de Isis está en el cielo en una fecha determinada. Vale. Bien. Entonces, salimos de esta cámara y accedemos por la gran galería. Esta gran galería es enorme. Como podéis ver, no hay nada a los lados, no hay ni un solo jerolífico, ni una sola pintura, nada hay que diga que esta pirámide pertenece a un faraón. Hay una pintura en una de las cámaras, esto os lo dije en las primeras, en el primer programa, pero que no se sabe si es auténtica. Bien. Cuando en otros programas os hable de las tumbas, os enseño algunas, veréis como es muy importante para la persona que está dentro que sea, haya su nombre, su imagen, para que el va o el alma cuando baje de nuevo a la tierra, resucite para decir algo, encuentre su cuerpo y pueda moverse de nuevo libremente en la tierra. Bien. Ascendemos por esta gran galería lo que os decía, imaginaros que el iniciado ha empezado ha entrado, ha empezado su estudio, agacha la cabeza en su misión para aprender y absorber toda la enseñanza y ahora de nuevo vuelve a ponerse en pie y sigue ascendiendo, sigue ascendiendo hacia arriba, sigue ascendiendo en el conocimiento, pero ahora de pie para que se dé cuenta, para que sea responsable de lo que está aprendiendo. recordar que estamos en la pirámide del conocimiento. Sigues hacia arriba y cuando llegas arriba del todo hay un pequeño parón y vuelve a haber un agujero pequeño, un túnel chiquitín por el cual entras pero en el medio de este pequeño trozo que debe medir no sé unos 5 metros te tienes que volver a poner de pie. Es como si te preguntasen ¿estás seguro de continuar? Porque el siguiente paso es volver a agachar la cabeza, volver a bajar y entrar ya en la cámara del rey, en la iniciación, en el conocimiento total. ¿Lo veis? Ahí está. Es granito rosa. Todo. Fijaros si podéis ver un poquitín las líneas de los bloques que están unidos totalmente, lógicamente sin cemento, sin argamasa de ninguna clase, pero es que no puedes poner nada ni un pequeño papel en medio. Nada, nada, absolutamente. Puedes pasar la siguiente. Aquí veis el sarcófago, lo que os decía, que es de total de una pieza completa. Falta la tapa que seguramente para ver si había algo dentro del sarcófago, como podéis ver, lo rompieron. Y bueno, si estudiamos, aquí estoy yo, mirando el interior del sarcófago, ¿vale? Y si realmente este es el sarcófago en el cual tenía que estar Keops, el faraón, era un enanito, porque, no sé si he traído también la foto, yo quepo justo dentro, yo tampoco no soy muy alta, ¿no? Aquí estoy de pie, dentro, y como podéis ver, las dimensiones del sarcófago son pequeñas, entonces, los faraones normalmente, aparte de la momia, había un recubrimiento en oro, un cartonage, recordar que cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, habían siete sarcófagos, son siete, los siete cuerpos, y por esto que decimos que nunca se encontró ningún resto ni humano, ni animal, de que allí hubiese estado enterrado a alguien, ¿vale? Por eso, y aparte de que os comento, de que no hay ninguna pintura, no hay ningún vestigio en el cual dictaminé que esto era para Keops. Decía Herodoto que los bloques los subieron por esta rampa con unos ingenios hechos con troncos cortos. No había la rueda en aquel tiempo, ¿eh? Aún estamos hablando de unos dos mil quinientos años más arriba abajo antes de Cristo. O sea, estamos hablando de unos cuatro mil años, ¿no? Y la rueda aún no se había inventado. Entonces, hay una planificación, hay una estructura algo sumamente maravilloso. El compañero ha encontrado una foto en el cual se ve, ahí lo veis, totalmente esquematizado la pirámide. Veis abajo de todo una camarita chiquitina que es la cámara subterránea. Vemos la pequeña del centro que os decía que era la cámara de la reina, que hay este pasadizo pequeño, recto. Luego, este que asciende, la gran galería que os comentaba y que entramos en la cámara grande que es la de Keops y que encima se ven como unas cositas pequeñitas, ¿no? Que son las cinco cámaras de descarga que dicen. Estas cámaras están con unos bloques separadas, son de medio metro más o menos de altura, con unos bloques que pesan como unas 40 toneladas de peso. O sea, que imaginaros. Claro, los entendidos dicen, los eruditos, que como no existía el arco de medio punto, que esto lo hicieron para que la presión de la pirámide no recayera en las cámaras y no se hundieran. Y pusieron unos bloques de 40 toneladas. Bueno. Y estos túneles de ventilación que aquí también se ven, como podéis ver, ¿vale? ¿Para qué? Una tumba se ventila. Son todas estas incógnitas que tenemos de la gran pirámide, ¿no? Desde principios ya del... O sea, hay unos entendidos que dicen que, digamos, esta especie de diferentes cámaras que es porque los constructores no acaban de decidirse qué hacer, ¿no? Si hacer una, hacer la otra. Y yo digo, hombre, por favor, vosotros creéis que tal perfección 146 metros de alto por 2,36 de lado que con milimétricos cada lado de diferencia enfocado los cuatro puntos cardinales y estarían dudando de si hacemos una cámara dos o tres cuando ya en el periodo tinita a las primeras dinastías ya se hacían tumbas con más de una cámara, no, no, no vengo a esto, ¿no? Bueno, y nuestros amigos no quieren preguntar nada, bueno, deben estar absortos con la pirámide, vale, seguimos, pues, voy a beber un poco de agua, perdonadme, vale, entonces, lo que os comentaba, apoyándonos de nuevo en el historiador Herodoto vamos a citar unas cifras que a mí me dieron, me hizo gracia estudiar, ¿no? Cifras apócrifas, o sea, son totalmente de unos sacerdotes que habían apuntado que además del tiempo empleado en la construcción de la pirámide, estos veinte años, que el coste total de la gran pirámide fue de mil seiscientos talentos de plata, vale, o sea, si lo pasamos al tiempo de ahora serían unos siete millones y medio de dólares, ¿no? Pero si ahora lo contamos con el precio actual de la plata se nos va a más de nueve mil millones de dólares, sería hoy construir la gran pirámide, porque solamente la materia prima se va a unos doscientos millones de dólares, pero que es que no se puede construir, ¿eh? Además, es imposible construir la gran pirámide con toda la ingeniería que tenemos hoy en día, es imposible hacer la gran pirámide, intentaron hacer algo pequeñito y tampoco se pudo, ¿eh? bueno, entonces voy a hablaros, aquí he traído las tres pirámides, he traído tres para que veáis diferentes modelos, por si en vuestra casa tenéis alguna pregunta o alguna cosa que hacer, ¿no? podemos coger las pirámides tanto sean de metal como de papel como de cartón que las podemos hacer o estas que son que puedes poner las cosas dentro, ¿no? Puedes poner el deseo dentro, ¿sí? Lo que es importante para la pirámide para que funcione es que la energía de la pirámide está dentro, está en su interior, ¿eh? Tiene que tener base, ¿vale? Tiene que estar unida por los cuatro lados, tiene que tener base, porque si no tiene base, no no funciona, ¿vale? Es muy importante, hay muchas personas que dicen, no, tenemos una pirámide colgada del techo para, pero no, si no toca al suelo, la pirámide no va a funcionar, ¿eh? Hay muchos eruditos que dicen que la la energía que existe dentro de la pirámide tiene como causa alguna fuerza magnética, ¿vale? Puede ser, porque se unen las energías cósmicas con las energías telúricas, entonces se unen dentro de la pirámide, ¿no? Y este magnetismo hace, bueno, han hecho muchísimas pruebas de que las hojas de afeitar no se desgastan, que la carne no se pudre, se han hecho diferentes experimentos con las pirámides, ¿no? de todas formas, el porqué de esta fuerza ni hoy en día se sabe del todo, ¿eh? Pero, pero si partimos de la teoría que dentro de la pirámide se desarrolla una energía producida por la energía cósmica y por la energía telúrica, vamos a entender que algo, algo se hace dentro, pero lo que es muy, muy importante es que cuando nosotros pongamos una pirámide para trabajar, cojamos una brújula, ¿vale? Y que pongamos los lados, no los vértices, alineados con los puntos cardinales de la tierra, o sea, que pondremos norte, este, sur y oeste, ¿sí? Porque si ponemos la pirámide de cara al este tendremos el norte a nuestra izquierda y el sur a nuestra derecha y el oeste detrás. Si no tenemos brújula no hay problema, ¿por dónde sale el sol? Por el este. Pero ya os digo, muy, muy importante que no sean los vértices, sino los lados de la pirámide que estén en consonancia con los cuatro puntos cardinales. Y ya os digo, podéis hacerlo del material que queráis, no importa que sea a escala de la gran pirámide. Si podéis hacer la escala, mejor, son 146 por 230, o sea, 14,6 por 23. y ya tenemos escala. Si queréis, yo tengo una escala, pero bueno, no importa. ¿Qué hacemos? Podemos coger nuestro deseo, escribirla en un papel y ponerla dentro dentro de la pirámide, simplemente poniéndola enfocada, como os he dicho, en los puntos cardinales y entonces dentro de la pirámide ponemos nuestro deseo. En este momento yo aquí tengo a Isis, he puesto a Isis, nuestra gran maga, y aquí en esta otra tengo el escarabeo sagrado, que ya sabéis que es el portador de la buena suerte, que tenemos el ritual publicado. Y si tenemos estas, que son macizas, pues mucho mejor. Entonces hacemos el papelito y lo ponemos dentro. Enfocamos la pirámide a los cuatro puntos cardinales y dejamos dentro nuestra petición. ¿Qué puede ser de amor? Pues papel rojo o rosa. ¿Qué es de salud? Amarillo o de dinero, amarillo. La salud verde, mejor. ¿Vale? Podemos poner estos colores o simplemente escribir. Yo fulanito de tal, eso sí es muy importante poner el nombre, porque si no el universo no sabe a quién se dirige. Yo fulanito de tal, pido al universo y a la fuerza de la pirámide que me sea concedido o que se me potencie este trabajo o que me recupere de este bajón de salud, etc. Pensad una cosa, la pirámide es curativa, ¿eh? Pero siempre os he dicho que sobre todo no pongáis nunca una pirámide debajo de la cama, ¿eh? Porque la energía cósmica que entra por arriba nos dejaría dormir, ¿eh? Eso es importante. Vamos a pedir que nos pasen la foto donde se ven los utensilios con los que se hicieron las pirámides para que podáis reíros un poco. Aquí está. Esta vitrina está en el Museo del Cairo y como podéis ver allí se ve una escuadra, a la parte de la derecha veis una maza de madera, ¿vale? Aquello es una una gubia, ¿no? Tenemos una cuerda con el peso para hacer las líneas rectas y claro, cuando vamos a Egipto, cuando salimos de Egipto de ver las pirámides y de pasar una noche dentro, por ejemplo, o una hora. A veces nuestro grupo como vamos en plan de estudios, pues pedimos permisos, ¿no? Y nos quedamos pues un poco más de tiempo para poder visualizar toda la pirámide. Hay falta ver la parte subterránea, ahora la pasaremos. Entonces, cuando vamos al Museo del Cairo y les digo, bueno, con estos utensilios se hicieron las pirámides. La gente me mira y me dice, puede ser, ¿vale? Vamos a pasar las imágenes del subterráneo. Este, ¿veis lo que os decía? Esta es la cámara subterránea que va hacia abajo. Son 40 metros por debajo de la pirámide. Como podéis ver, otra vez, agachaditos porque aquí se entra ya en el submundo, en el subconsciente. El pasadizo, agachados totalmente. Esta soy yo, aquí cuando era más joven. Y entonces se accede a la cámara subterránea que no hay absolutamente nada. Nada. Esta brandilla que veis en la parte de la izquierda es porque hay una especie de pozo, de foso, porque intentaban encontrar la tumba de Keops y decían que se estaba debajo y dinamitaron esta zona y hay un agujero pero que no encontraron nada. Y ya os digo, como podéis ver, no hay nada. Y aquí estoy yo tocando, acariciando los pies de la pirámide. 40 metros 43 en realidad, realmente, debajo de la gran pirámide. O sea, aquí me siento totalmente con toda la energía piramidal encima y captando toda esta energía. Y no hay nada escrito. Las paredes, lo único que hay es el color de la piedra. Así que si alguna vez encontráis a alguien, como yo me encontré un día, que dijo, que en la cámara subterránea está en el techo escrito en jerolíficos toda la historia de la humanidad, no es cierto. Porque yo le pregunté, ¿usted ha entrado en esta cámara? Y me dijo, no, pero me lo han comentado y le dije, pues señor, yo sí que he entrado y muchas veces y le puedo demostrar, porque tengo fotos, que en esta cámara no hay nada escrito. y no hay nada que diga absolutamente que esta pirámide era de Keops o la siguiente de Kefren o la otra de Micerinos o que fueran sus tumbas. Podían ser sus tumbas. Javier, gracias, dice, que interesante todo lo que nos dices. Bien, si algún día visitas la pirámide ojalá seas conmigo y lo disfrutaremos juntos. Ya lo verás, que hay una gran energía dentro. Pues lo que os comentaba, podían ser tumbas, lo que os decía, pero yo las comparo a los catedrales de nuestro tiempo. Porque si tú entras en una de nuestras catedrales, verás que es un centro de adoración que también tienen mucho de energía en su interior. Bien, y hay gente enterrada, ¿cierto? Hay reyes, hay obispos. Pues entonces, la misión de la gran pirámide era totalmente una estación geodésica. Era un calendario porque hay un momento dado en que el sol ilumina la pirámide y pasa justo, creo que es por su cara sur, su cara norte, creo que es, estoy visualizándola. y está dando todo el calendario. Una estación geodésica total. Y entonces, este sarcófago tan maravilloso de granito rosa de una sola pieza, que ya os digo, yo cuando entré y me giré y después de haber entrado en la cámara que habéis visto lo que te tienes que agachar, cómo entró el sarcófago de una sola pieza, subiéndolo además, dicen que la pirámide se hizo a sí misma. Puede ser, porque comentan que se pudo hacer a nivel de escalas, de ir dando, subiendo escalas. Entonces, claro, cuando llegaron a la cámara del rey pusieron el sarcófago y continuaron. Ya os digo, es un misterio. Totalmente un misterio cómo se hicieron las pirámides y cómo funcionan. Pero en realidad funcionan. Funcionan porque la energía piramidal Doris nos saluda. Hola Doris, muchas gracias. También mucha felicidad y muchos abrazos para ti. Gracias. Bueno, se está terminando el programa. Si queréis hacer alguna pregunta sobre las pirámides, sobre algún deseo que queráis poner, Argentina, Neely, muy bien. Pues saludos también para ti. Aprovecha también a trabajar con la pirámide que también Argentina es un país muy energético. Cuando entras en la gran pirámide captas una energía algo asombroso. Yo la primera vez que entré, esto está publicado en mi libro, algún día os lo enseñaré, ahora estoy haciendo ya la segunda edición de este libro de energías que sanan. Pues la primera vez que entras te piensas que vas a tener aquello ahogo y tal, pero claro, como nosotros entramos solos y entramos de noche, pues la sensación que hay es una sensación de energía, de paz, de tranquilidad, de silencio y no hay, no te sientes encerrado. Entonces, nosotros entramos a las once de la noche, pasamos toda la noche dentro de la pirámide y salimos a las siete de la mañana y luego continuamos con el grupo tranquilamente todo el recorrido que teníamos que hacer del viaje y no nos afectó ningún tipo de cansancio ni de sueño, o sea, todo lo contrario, teníamos una energía tremenda, tremenda, tremenda. Por lo tanto, yo os aconsejo que, por ejemplo, cojáis una pirámide, esta más pequeña o esta, o esta que es de adorno que queda muy bonita, coger una foto vuestra, escribir vuestro nombre detrás y la ponéis dentro de la pirámide y siempre, siempre vais a tener energía. O cuando os encontréis bajos de energía, que necesitéis una fuerza un poquitín más superior, pues bien, una foto o tuya o de la persona que quieras ayudar o del deseo que quieras conseguir, simplemente poniéndolo dentro de una pirámide va a efectuar esta energía poderosa encima de cualquier objeto que pongas dentro de la pirámide, porque se va a unir esta energía, la energía cósmica y la energía telúrica y se va a concentrar dentro. Yo cuando hago Doris me pide la carta número 3, mensaje de los reyes y tanto, vamos a, tenemos tiempo, te la voy a dar, la número 3, Doris, una, dos y tres, ¿vale? mira, nos ha salido Petaj, el dios creador, dios creador, Petaj, crea por la palabra, es el esposo de Zeghmet, nada menos, de nuestra diosa guerrera, ¿vale? y es padre de Nefertú y se le conoce, bueno, desde el predinástico, es uno de los primeros dioses, ¿no? Se le considera el patrón de los artesanos y orfebres como divino artífice de los seres vivos, él creó a los seres vivos, ¿no? Por ello, Doris te va a aportar el don de poder trabajar con las manos, tanto a nivel artesanal como terapéutico, no sé a qué te dedicas, pero puedes ver, puedes pensar que quizás sí tu misión o tu trabajo vaya hacia este campo, ¿no? Tanto terapéutico como artesanal, o sea, que ya lo sabes, todo lo que empieces o quieras hacer utilizando tus manos va a tener esta protección de petaj y va a tener éxito, o sea que adelante. Vale, Neil decía algo, vale, bueno, si no os preocupéis que el programa queda grabado y entonces podéis verlo tranquilamente y si os ha salido alguna duda y queréis contactarme ya veis todos mis teléfonos o el correo electrónico y entonces me podéis llamar, no hay ningún problema, y entonces pues si necesitáis ayuda a nivel de sanación, a nivel de guía, a una tirada de tarot, del tarot egipcio o qué consejo nos pueden dar los dioses, cómo podemos afrontar una situación en principio que te preocupa, es muy sencillo, nos envuelve la energía y nosotros somos energía, el ser humano es energía y en el ser humano están los cuatro elementos de la naturaleza, somos tierra, somos agua, somos aire y somos fuego porque nuestro cerebro tiene esta chispita divina que hace que funcionemos, por lo tanto, si sabemos trabajar y equilibrar estos cuatro elementos en nosotros, estaremos siempre en equilibrio y tenemos infinidad de cosas, infinidad de la naturaleza puesto a nuestro alcance, cualquier, puede ser pirámides, pueden ser gemas, pueden ser inciensos, pueden ser flores, lo que necesitéis, tenemos que buscarlo y tenemos que buscar qué es lo que se ajusta y qué es lo que vibra más en consonancia con nuestra forma de ser para poder equilibrarnos y si estamos equilibrados alcanzaremos nuestras metas, nuestros deseos y sobre todo el equilibrio. Bien, vamos a ver, Neil, casi hemos terminado el programa pero me pides la carta número dos así que me permito un pequeño y te cojo la carta número dos para darte una pequeña respuesta y luego ya sabes que si necesitas ampliar la duda que puedas tener me llamas, la número dos, ha salido Gep, Gep, Gep es la divinidad de la tierra, lo que estábamos diciendo, tierra, tierra, ¿qué necesitas? quizás necesitas soporte, es un dios desde la tercera dinastía y está unido al cielo, el cielo y la tierra, son los que dan la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que te va a dar estabilidad, cualquier cosa que hagas, que vayas a hacer, cualquier plan que tengas, que pongas en marcha, Gep, el dios de la tierra, desde la tercera dinastía egipcia, te va a dar este soporte que necesitas y ya os digo, si necesitáis más aclaración, si necesitáis ayuda y yo puedo ayudaros, estoy a vuestra disposición. Así que hoy hemos terminado hablando de esta pirámide, de la gran pirámide de Keops y el próximo día vamos a seguir hablando de este Egipto mágico y misterioso y si tenéis algún tema en particular que os interese, escribir al programa y al canal y ellos me pasarán si queréis algo en particular en el cual nos posicionemos, ¿de acuerdo? Pues nos vemos hasta dentro de 15 días. Gracias por estar aquí. Chau. Chau. Chau.